ahora continuamos gente con la exploración vamos a ir al punto de encuentro en número 2 de una puñetera B y vamos a ir haciendo todos los demás me ha interrumpido una puñetera nave pirata pero bueno no lo he supuesto mucho lo que pasa es que mientras ponía el directo y no me he pasado el planeta y me han sacado del hiperpulso la nave esa de los cojones no, no le he dado ninguna dos minutos y pico y cinco segundos lloviendo entrando a la atmósfera que igual el asentamiento es este de aquí no claro porque aquí no hay nada esto ha hecho un turn aquí el cabrón eh, un gordo eh bueno tiene que ser algo que haya por aquí cerca alguna vez por aquí cerca es que me vas a aterrizar tío me vas a aterrizar para saber dónde están las coordenadas las trescientos metros y pico bueno, no está muy lejos va, vamos a andar, no, no despego otra vez la nave vaya hombre justo ahora tiene que venir tormenta al final era donde estaba en nota bueno, estaba en nota mira no, este si está hecho bien aterrizando aquí ya, que no veo nada coño vale, me la ha dado, ¿no? venga, recompensa, expansión de esos trajes ahora mismo no me interesa vale, de la fase uno la tenemos toda fase dos este es el que más me preocupa que, bueno, me cita una estrella verde fácil localiza un carguero también puede ser en cualquier lado vale soles codiciado soles codiciados vamos a ver porque según una guía que he visto recomiendan ir a uno de los primeros pueblos bueno, uno de los primeros planetas vale, se llama soles codiciados soles, 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 soles soles aquí de momento podemos ir despegando y saliendo del planeta vale, 8% y ahora vamos a ir a la estación para viajar por el portal o ok Gracias. Venga, hombre, llega. Estamos bastante lejos. se supone que cualquiera que tenga sentinelas altos sirve pero bueno dice que ese planeta está infectado, pues nada, viajamos a ese planeta en un momento el mundo de alta seguridad el mundo de alta seguridad aterrizaje joder que de nave mira esta, 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 esta guapa esta de aquí enfrente hay alguna base que directamente esté en ese sitio me imagino que era este clase esta en la F6, tres planetas no, tres planetas no tres planetas no, bien voy a ver que me fije gente, un momento no, es que este planeta no, estoy viendo que tiene cuatro mínimos, tres planetas y una luna, vamos a ver no, este no era este este, ¿ves? cinco planetas y una luna, esto si me suena más viajamos aquí cuando tú quieras cuando tú quieras viaja coño, salta de una puta vez y había que ir a nuevo nuevo el mod ¿ves? se tiene la hostiles esta división cinco mil y cuatro otras bases vale a ver me imagino que las últimas ponen no normalmente ponen tu mismo sistema solar pero que puta de coño yo no puedo crear bases ni nada todavía Stasis de bici no me ponen todas las bases que hay cerca tío y si, pero me pone cero 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 no descubrí nada de aquí o que ni ni lo visité, ¿no? stein stasis stasis por pedirse para expedición si se tiene el pilar se tiene pillar no pillas el sable a una hora sentí en el pilar no creo que se hace el pilar no después le vamos a esta igual es el pina es el pilar ese de los androides y me viene de puta madre punto 2 sentinela este se nota que es paño expedición 6 planeta 3 y cuál es el planeta 3 cabrón de puta planeta 3 a ver no 7 expedición 6 luna 7 no veo la mierda stasis division random 3000 pero random random pero esta no es esta esta creo que es vamos a darle si no pues ya salimos de ese planeta espero que no espero que no me cambie de sistema y sea de verdad ahí y me lleve al planeta no tenga que estar viajando aunque para lo que puedo decirte en que puto planeta está esto nuevo esmo mira perfecto hemos descubierto no se para que es la sulfurina pero en nota se ha puesto a construir sulfurina por todos lados el cabrón un refinerado grande se ha hecho una base se ha hecho una base cuca vale lo que buscamos es eso a 200 metros a 148 a 161 a 62 y 69 vale yo creo que con todas estas que quiere cabrón mierda hay una tormenta que quiere el cabrón ese hombre vale vamos a tener que esperar la tormenta hombre vale pero bueno ya aquí va la de gravitonio espero que no hagan falta nada raro para cogerlo porque vale eso traje patadín patadán no tengo puesto los guantes lo tengo prendido si los guantes lo tengo prendido y lo podría poner si los necesito vale una mezcla avanzada de la mitad reforzada de potencia de la mitad de la mitad de la manipulada con seguridad sustancia peligrosa realizar la fuerza de fuerza necesaria para cosechar cierta flora cultivable vale flora pone flora la tormenta se ha ido ya me vas a tocar la polla verdad joder tío ya me has toco la polla pues mira y los ha tomado por culo nada nada no nos he hecho cuenta tío nivel 3 hijos de puta bueno había una cosa de tener que llegar al último tier no lo que pasa es que no tengo un armamento para matarlos quiero decir entonces Gracias. Se me queda puesto el escudo. Vale, nos piramos. Gracias. 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 ¿Qué hago? Acabo de salir a la estación espacial. Como puede haber una estación espacial al otro lado del play. Ya me ha engañado. Y esto está muy guapo pero ya es muy cansino cuando lo tienes que hacer cuarenta mil veces. Venga sal ya a morir. Es que eso no sé si es mi carguero o qué puñeta es o es la misión. Es mi carguero. Aquí hay unos cargueros guapitos también eh. Oh ese carguero está guapo para tenerlo en ese tío. Prefiero ese antes que esta mierda que tengo. Vale ahora no recuerdo en cuál era el punto de encuentro. Ah mira aquí, 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 aquí. Mira, 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 mira. Se queda, se queda marcado. Gente. Vale, estás en el sistema, le das a la E y se queda marcado la misión. Perfecto, bueno. Pues vamos al carguero perdido. Venga, vámonos. Una menos, venga. Una menos, nos pasamos a la fase 2 en un pispá. Porque de aquí saltamos a una estrella verde. Recolectamos calmio, creo que es. Recolectamos unos mil de calmio mismo, guiniendo por ahí, lo que sea. Y nos sirve. Su puta madre. ¿Cómo chupa esta nave, tío? Tecnología recargada. ¿Cómo chupa esta nave? Voy a tener que llamar a mi carguero y coger los dos mil y pico que tengo de esos, tío. 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 te he cogido porque te pilla por el medio la guespa significa guespa ¿dónde he sacado yo tanto, tío? espérate polvo de silicato, ¿ya está? este plan tiene polvo de silicato mierda, ¿me han saltado? ¿a 1200 metros? ¿cómo puede estar 1200 metros? hijo de puta polvo de ferrera hijo de puta, posígete de esta lejos escúchame, ¿qué era lo que necesitaba esta mierda? tiritio, ¿y tiritio de dónde lo saco? ah, mira, el cristalito ese me ha dado tiritio paquete sospechoso, paquete sospechoso bueno, ¿entú por qué no te ataqueas? vale, son diferentes mira, ¿dónde está? mira, ¿dónde está? tiritio es H3 ¿y la mierda esta? no, bueno ¿qué coño? ¡hostia! que el volcán ha estallado, hijo de puta vale, sí, sí está dañado, o sea, ¿de qué? que sí, que sí que sí no, bueno ¿alukan? Gracias por ver el video. 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 ¿Tenemos un poco de tecnología? No. En cargamento, tenemos vacío eso. Podemos meter... No, metemos eso mismo. Bueno, tenemos una unidad de expansión de esa otraje. Me lo voy a dejar por aquí. Esto es algo que se usa menos. Metemos ahí. Ah, una antimateria. Bueno, no sé si lo tengo que instalar aquí o en el submarino, así que lo dejo. Y este se llama Sueño Esmeralda. Vamos a salir del planeta. Tiriti o Pirita. Tiriti o Pirita. Estoy sin saber de dónde sacar mucho Tiriti. No me acuerdo, tío. Tiene que ser de algún planeta que estaba lleno de Tiriti, porque es que no... Me forrea, eh, pero vamos. Tiene... Vale, esto es el escáner, que no tenemos el cerebro ese. Vale, lo tenemos porque lo tenemos para explorar. Vale. Automáticamente... Automáticamente ya tenemos la nueva ruta. Y está bastante lejos, 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 lejos. Lejos, lejos, madre mía. Vaya, hombre, ahora me obliga a saltar un planeta rojo. Tóquete los huevos. Este es un sol amarillo, amarillo, amarillo. Bueno, ¿qué quiere que te diga? Este es verde, ¿no? Ah, está fuera de rango, digo, a ver si me puedo saltar todo eso, pero no. Ah, pues mira. Me lo pones a huevo. Y fuera de rango, tío, no me jodas. Ah, fuera de rango. Fuera de rango. Este, ¿no? Este es el único. Bueno, pues venga, saltamos ese mismo. Ahora creo que cogeré una nave espacial o algo. A ver si podemos comprar una de categoría. Batalla detestada. Sí, bueno, esto es por si quiero liberar esta mierda, ¿no? A ver, petición. 500 nanites, 2 aumentos de almacenamiento, mejor prohibido del hipertubo. Bueno, hay unos pocos. Descubierto por Buda 75. Vale. Estos son planetas de gente, ya. Vale, este planeta está muy lejos, para saber lo que tiene. Este, ¿qué mierda tiene? Vale, no me lo pone. No tengo ganas de... Que no, que no tengo ganas de despertarme a ellos. No. Gracias. 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 ¿En qué mierda de planeta estoy? Cobaltunario en medio, si? Dice que hay, pero yo no lo veo. parecen cucarachas o caparazones grandes Estación de comunicaciones, mira, hay una estación de comunicaciones A ver si hay algo cerca Planeta más raro, macho Cuatro minutos a fin, joder, coño Modulo de tonalidad enterrado, cobalto, maquina dañada, piedra de saber, cobalto, cobalto, emirio a 700 y pico Emirio a 600 Joder, tío Aparcarla de una maquina dañada Estas siempre tienen mierda, tío Esto se lo meto en la nave Me da nitrógeno, grasas de nitrógeno Puta madre, no me interesa No, pero no, dañada, ¿eh? Joder, bicho Saca un zumbante Esta mierda no sé lo que es, de verdad Este está más cerca Piedad de saber Va, muchas piedad de saber Poca mierda Es una planta Posso yo encontrar Cosas interesantes Guardarlas o apuntármelas Este planeta tiene X tanto aquí fácil de conseguir ¿Qué coño? Madre mía Vaya bicho Seguidos ¿Vale? 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 que mierda es un saco y por qué está en rojo ahora lo sabía bicho de los huevos y 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 ¿Me han seguido? No, es una planta que se mueve ¿Qué viene por mí? Me va a llamar en hora de fuera de trabajo Vamos a ver Porque había un par de depósitos Pero para este lado ¿Se queda marcado? No, no se queda marcado Puta mierda En teoría está aquí a unos 600 metros Tengo 50 y pico de uranio O sea que puedo recargarlo una poca de veces Vamos Muy bien Ahora estoy más leo todavía Su puta madre Ah mira si se queda guardado Vale, vale Así se ve ¿no? Me lo imaginaba Pero es que se ve muy mal Vaya que lo hace Vale, me parece a mí que Con uno o dos Me va a gastar No creo que me pida mucho de esta mierda Así que A ver cuánto saco de uno Así en chiquitito Porque el depósito es grande Muy bien, muy bien Demolio, demolio Venga con la nava al lado No me preocupa Yo creo que con un depósito o dos Me va a gastar Como mucho Como mucho No me lo Le puedo meter El palvo de silicata Lo he tomado por culo Que sigue brillando Como el oro El cabrón Un oro verde ¿Cuánto llevo ya? 400 y pico Está bien Había una forma de encender Y apagar la linterna No sé lo que hace la H Reflecar la misión No sé lo que hace la H 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 Y ojo Si que hay polvito No sé lo que hace la H 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 Y creo que aquí no hay centinela Ni hostia Y creo que mientras que yo estoy grabando se ve más verde pero aquí en pantalla que tengo los gráficos a tope dado que la grabación y youtube siempre tiendas curses se ve mejor en la pantalla que estoy grabando que en la que estoy jugando el verde dale miris al minasin chiquitito también así acabo antes ochocientos y pico le quedan todavía algunos actos ahora recogí unos diecioches en la serie y ahora si hago así me ha recogido el argumento vamos a guardar estos dos depósitos ok 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 Gracias. Así minaba, así, así, así minaba, así, así. En total ya tenemos 1.200 y pico, si hace falta más saltamos a otro planeta, al máximo. Ah, mira, con el máximo, con el gordo ya ha cogido siete y pico, yo creo que está bien también. No sé, hay una cosa muy rara ahí entre el minado con el chico y con el gordo. Pero bueno. ¿Tú qué es? Es como la escopeta, tío. Tengo una escopeta. ¿Y esto qué me da? 500 nanites, aumento de almacenamiento 2, mejora del hiperturbo... no me hace falta los nanites ahora mismo, la verdad. Se le suena el mundo de extensión. Vale. Salimos de aquí. Si penséis ya que sí, tengo, claro, tengo la... tengo la puta llamada para acá. Y yo no quiero, tío, no quiero tener la llamada esa. El final del mapa es una roja. ¿Sabes qué parece? Ahí ya la voy a coger. No, tío. Aquí hay que empezar a quitarse misiones, macho. Y inspecciona tu flota. Completa la misión de anexo. Guía de exploración. Recate especial. Espacial, que diga. Vale, pero yo no quiero esa. Yo quiero esta. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer ahora. No. 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 A veces se lesiona. Y se supone que tiene que salir ahora al final del camino, ¿no? Pero no lo pone. Bueno. Vale, fuera de rango. Mierda. Están fuera de rango muchos. ¿Cómo lo hacemos? ¿En este sistema verde hay una estación? Sí. Vale, vamos a ir a la estación especial. Porque me puedo poner un de estos más de esos trajes. Por dinero, que tenemos ahora de sobra. A la mierda el carrero, a la mierda todo. Vamos a ver si tenemos una nave de exploración por la que cambiarla. Alquimia, prometedor. Es una B. Es una A. Una B combatiente desde alguien. Es un C. Putada que no... Vale, no. Esto es para vender nada más. ¿Qué quieres tú ahora? ¿Qué quieres tú ahora? Te dedicas a saltar. A saltar, a saltar, a saltar, a saltar. A saltar. Y tienes aquí... Sitio para el punto de bala. A ver... Cargamento de mejora. 500.000 unidades. ¡Hostia! Y este pide 60.000. Y el de tecnología 5.000. Pero claro... La putada es que ahora mismo no tengo nada de tecnología que meterme. Y mi querida nave. Tiene cosas de fragata. Unidad de expansión de sotraje. Tengo aquí una unidad. Tengo que hablar contigo. Ah, mierda. Está para comprar módulos. Ahora me lo pide, ¿no? Sí, unidades de sotraje. Claro, pero yo sabiendo ya lo que me cuesta... Si me lo pongo aquí... Es una puta mancha. Porque el siguiente... Mira, vamos a hacer una cosa. Me pongo este que sé que vale 500.000. Y ahora veré si el siguiente me cuesta también 500.000. O porque ahora yo tengo uno más. Coño, me he cagado. Digo, porque tengo ahora uno más, me va a costar algo más. Vale. Y... 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 Tengo muchas cosas encima que a lo mejor ni me valen para mierda ni para nada. Ah, se instalan en el sotraje. Vale, esto me da un poco más de resistencia al calor y esas cosas. Vale. No hombre, aquí quiero la nave. Unidad C. Y aquí no entran muchas naves por lo que veo. Hombre, pero sí. Merguita. ¿A qué juegas tú ahora? No puedo cambiar la nave aquí. Buah. Vamos a llamar a la anomalía, a ver si en la anomalía me viene un clases. Vamos a llamar a la derecha. Lo malo que aquí casi todas las putas naves son de jugadores. Esto creo que es una nave combatiente. Joder, son todas putas naves combatientes. Pero no me ponen... ¿Por qué no me ponen...? Eh... No, no pone... Son de jugadores. No me pone nada. Project Zombie, estoy jugando. Project Thumbball. Ah. Thumbball o Zombie. Ni idea, no me suena. La verdad. No me suena de nada de nuevo. Ya, todos son putas naves combatientes. Pero bueno, aquí puedo cambiar la mía, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, aquí la puedo cambiar. La mía sí me dice lo que es. Es una, es combatiente, esta es combatiente. No, no tengo una de exploración. Creo que la exploración, la exploradora era esta. Exploradora... Rango de hipernúcleo 101. Rango de hiperturbo 101. Rango de hiperturbo 101. No me jodas que todos van a tener la misma. 101. Rango de hiperturbo 101. Espérate, ahora te lo estoy con la mierda esta. Que se me van las ollas. Rango de hiperturbo 101 también, la carguera. Rango de hiperturbo. Rango de hiperturbo 101. Ah, está es la rota. ¿Y cuánto tiene la rota? Tócate los huevos La ruta tiene 110 Tiene más rango La que me he encontrado por el huevo que esta Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Me voy en esta Me voy en esta que creo que tiene que estar vacía, ¿no? Ah, bueno, tiene tirillo y esas cosas Pues mira Para adentro Tiene algún cargamento y eso, nada Metemos Metemos Ahí Y ahí Ahora vamos al cubo Saltamos con esto Tengo de menos gráfico que el tuyo Pero me ha divirtido Y como que te agregan mucho por hacer Yo tengo ganas del motemble Bordenlo, tío He visto el de esta huevo que no va a salir Hay batallitas de todos contra todos Prácticamente ¿Qué pasa? Que no quiero rescate espacial Ni pollas, tío Que no, que me dejéis Que me dejéis Que me dejéis Que no quiero que la batalla espacial Y encima he visto también Nota que Tiene el juego de trono El mapa de juego de trono Y hay muchos mods, tío Para meterle, tío Joder Yo por qué tengo el otro, tío Por qué tengo el Fear of Storm No tengo el Borderland Es Banner Lo que diga Vale ¿Me dejará saltar ya? Sí, ¿no? Déjame saltar ya Perro Claro, fuera de rango, tío En verdad puedo saltar, saltar, saltar Me la sude ya Lo esotraje Y suprimo Tú tienes el El que digo yo, ¿no? El Mountain Blade Pero creo que Creo que más de 200 No se permite, ¿no? Ese juego Aunque tú tengas un ejército de 600 Son 200 contra 200 Y según van muriendo Tropas de ambos lados Se van regenerando Tropas Hasta los 600 O hasta el tope que tengas Hasta 1.000, tío Se puede Pero 1.000, 1.000 O 500 contra 500 Eso 500 contra 500 Eh Digo yo una cosa ¿Aquí podré viajar de nuevo Si no visito la estación espacial? Vale Estos ya son descubiertos Por jugadores Bueno, voy a entrar Voy a entrar en la de esto Porque quiero mirar ¿Qué mierda? ¿Qué mierda de tiro es ese, tío? Vete de aquí, hombre Centinela de mierda A mí de 100 en 100 Tendría que probar las batallas más grandes A ver qué onda Claro, tu ordenador está limitado En mí sí podría aguantar Entonces los 500 contra 500 Pero eso ya es una puta locura ¿Eh? Manejar De soldado Mejora de esos trajes Mejora de esos trajes disponibles ¿Vale? Me vale 70.000 5.000 Y 100.000 Vale Pues entonces, sí Antes me costaba 500.000 Me la he puesto gratis Gracias a la tarjeta Y ahora me cuesta 100.000 Pues No sé si ponérmelo aquí Voy a comprar esa unidad Me compro esa Y me muevo esta tecnología Ahora, el nuevo huevo Ya está Y ya tenemos un hueco nuevo ¡Uh! ¿De jugador? No, 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 no Es un A, tío Valor 49.000 49.000 O 40 millones 49 millones Tienes que me darte el ordenador Cabrón A ver Ofercé para como decía A ver ¿Qué tienes tú para venderme? Bueno, en verdad No sé cuántos tengo De esta mierda, ¿eh? Me lo vende Me lo vende caro Ahora mismo no voy a comprar Señor Métrico Es que Ammonio Uranio Oro Mira el tiritio Te lo compro, tío Paso de minarlo ¿Qué quieres que diga? Recultada para Para la vida del escuadrón Hombre, no está mal Esta nave, ¿eh? Esta nave me gusta Rango de hiperturbo 101, tío Tócate los huevos Macho A ver ¿Cuánto vale? Ajá 49 millones O sea Ni me llega Para comprársela Será Perro, tío O sea Entonces una clase ¿Ese cuántos millones Me cuesta? Si este vale 49 Y es un puto caca Tiene un mejor escudo Que el mío Y ya está Nada, aquí hay que Farmear mucho dinero Un B Una A ver cuánto vale Dice que vale este 6 millones Vale 17 millones Vale Así en sí Pero esta puta mierda 49 millones A ver ¿Te puedo reclutar? No No porque no tengo hecho la misión del escuadrón Bueno, pues saltamos Claro, allí los huevos te salen baratos, eh Pero arreglar el ordenador te sale, claro De cambiar la PC me la pasarías jugando al por cuatro ¿Cómo que al por cuatro? ¿Al por cuatro qué? Al por cuatro Ni idea de cuál es el por cuatro Vale Volamos Vamos a gastar Vamos a gastar el hiperturbo de este tío Esta nave La vamos a gastar ya Viajando El X-X4 Que ya Viene ya de ello Espérate Eso no es un juego X1, X2, X3 X, X, X Con Q Yo te mato Será X con X, ¿no? Cabrón Vale Pasamos Si es que esta no va a ser mi partida Esta no va a ser mi partida principal Así que pasamos Viajamos otra vez Fuera A ver A ver A ver que has escrito Cabrón Te la ha sellado Al escribir El por Por Claro Porque la X Nosotros es por Por De multiplicada Por cuatro Así se dice aquí Otras putas No, 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 no Xarta, Xarta 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 No, no tengo ganas de defenderlo Tío No tengo ganas ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está? No, ¿dónde está la mierda esta, tío? ¿Dónde está la estación espacial? ¿En serio no hay una estación espacial aquí? Esto no tiene ni tiro, tío Esto no tiene ni tiro Mira, voy a mantener a los putos robots por aquí Me dice que está Allí, 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 allí Tira, 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 tira Ya que me obligan a A meterme Pero Es que ese juego no me suena, tío X4 Hay un juego militar que se llama Squad Pero No sé si es Squad 4 Simplemente es Squad, ¿no? O sea, que si yo pongo Juego X4 Ah, XFundation ¿Puede ser? Tiene pinta Tiene pinta de espacial Es un juego de combate y comercio espacial Desarrollado y publicado por el Koch Es la séptima y más reciente entrega Es la séptima Encima es la número 7 Pero por el X4 A ver, voy a poner un vídeo Y me toca anuncios Manda web para el beta revolución Puta mierda Me toca un anuncio Bueno, ya que hemos tenido que aterrizar Vamos a A comprarle ese expleto ¿No hay? ¿O me he equivocado? Ah, me he equivocado Me he equivocado eso, nada Como me aterriza un rango S Y no tenga dinero Vale, 70.000 Estos son 10.000 Ahora Y este sigue siguiendo 100.000 A ver, este 70.000 Venga, me lo puedo permitir todavía Y no aterrizar ni una puñetera nave Muy bien Y a esto le queda todavía No cuantos saltos Pues largámonos A ver que yo vea El huevecito este Yo no, no, no No me Ay, por Dios Que perro No No Gracias por ver el video. Salto de cubratura, coño. Déjame tranquilo. Los gráficos no están mal. Pero es real, es como... Es como el juego este que te compras naves con dinero real. Así de detallados son las naves. Veo que el Nota se pasea por dentro, por el espacio. Es como un carguero, ¿no? Como Star Citizen. Es algo así como Star Citizen. Saltamos otra vez. Vaya putada el punto de encuentro número 3. Que lejos está. Podés hacer una flota que te siga. Bueno, aquí puedo llamar yo a mi flota. Para cuando me atacan. Que me ayude. O mandar las emisiones. Lo que pasa es que no me he puesto a ello. Yo ahora mismo estoy haciendo la puta expedición. Para conseguir las cosas y ya está. Y ya veré más para adelante. Porque es que este juego le requiere mucho vicio, tío. Requiere muchas cosas. Requiere coger muchos chips para poder construir bases y todo. Mira, muchas... Estoy viendo basecitos por aquí. ¿Que he saltado a un planeta... A una galaxia verde o qué coño? Ni me lo pienso. Ah, mira. Tenemos una... Vale, vale. Que tenemos aquí... Claro, requiere motor indio. No lo tengo comprado. Saltamos. Ah, que también puede hacer encima escorta. Muy bien. Pero ya te digo. De nave ya con este estoy bastante aviado. Lo que quiero es el otro. Puto, haces que no te puedo dar dinero para que me lo compre en tu país. Uy, casi me estrellé. Vale, no es un sistema pirata. Así que no me voy a poner a saquear. Vale. Saltamos. Ya estamos llegando a la primera curva. Esto es una estupidez. Es una estupidez que te hagan irte tan lejos en la expedición saltando de planeta en planeta. Si tienes una nave que te puede saltar siete o ocho planetas del tirón, vale. Pero si no es de planeta... Bueno, de galaxia en galaxia. Es una estupidez, vamos. Porque así la gente es que no... O sea, yo tengo que llegar al final del camino. Yo no me entretengo en esta mierda, mira. Espérate, espérate, espérate. Que esto es un sistema pirata. Esto es un puto sistema pirata. No. 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 ataque pirata que era no lo mismo bueno pues nada he cogido algo por el camino ahora lo vendemos lo vendemos sí pero por ejemplo tú lo compras como regalo para un amigo tuyo de allí te darán unas claves yo no puedo canjear esas claves aquí o sea tú no me puedes pasar esas claves y yo canjearlas de silatín quiero canjear un código y meterla y meterla automáticamente detecta que no tiene en tu país y lo pedeja o qué vamos allá una puta mesa te va a atrever vale a ver qué llevamos encima botellas de feromonas que mierda es donde se ha cagó esto tío espérate me mueve me mueve he cogido de esto que estilí tío no lo vamos a vender el oro si lo vendemos a la nave esta mierda a la nave ah no coño claro estaba en comprar a que sí ahora estaba en comprar en vender a la nave vale pues nada estará en la nave no estoy aquí aquí está el oro la plata y el combustible fuera y ya estamos aquí nos compramos otro lo mejor de lo mejor para tener esta mierda es tener muchos millones e ir saltando de galas en galas y te equipa solo vas de eso de galas en galas y comprando mejoras de esos trajes nos la tomamos por culo 80.000 otro más 10.000 para una tecnología puta de es que no voy a tener tecnología el cargamento me cuesta 100.000 y lo que quiero es gastarme primero los dineros aquí para luego con las mejoras gratis me hago una mejora de las que cuesten millones y no entra ni una puta nave ¿no? a ver si podemos saltar no dan clave pues pero si por ejemplo no lo compras en el team lo compras en en una página de estas de internet que te dan los códigos ahí si te tienen que dar el código por cojones no me va a traer ¿qué coño haces? ¿dónde vas? ¿dónde vas? esto está fuera de tu rango cabrón ¿cuánto me queda? vale ya por lo menos se ve ya por lo menos sale la misión mira están los dos planetas juntos y el segundo está fuera de rango bueno las dos galaxias coño que digo por lo menos siempre ah venden al doble claro pero esas si te permiten pero mientras que venden al doble pero más barata que la mía voy a por agua no 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 Otro sartito más O sea, 10 euros Acá lo que valgan esos, 10 euros Pero en dólares En dólares eran 8 dólares O sea, 8 euros para nosotros ¿No? Por ejemplo 10 dólares Para nosotros son 12 euros, ¿no? Claro 10 euros allí son 8 dólares Más o menos me han contado Que sí, que sí Muchos años viajados Mientras que a esta puta nave Le quede todavía Depósito No hay combustible Mira, hablando de raíz de Roma No hay combustible Pues nada Entramos y cambiamos la nave Hasta luego, Lucas Se te acabó Así nos tenemos combustible gratis Gracias a las naves 8 euros serán 10 dólares El dólar está otra vez Más alto que el euro Pero un juego que por ejemplo Aquí barca 15 pavos ¿Cuánto puede valer allí? Veintitantos dólares Más caro No lo creo, ¿no? Si el dólar está más barato, ¿no? Vale Esta es la rota Pasamos a esta ¿Te queda combustible? Sí Está a tope Y tiene Rayos Rayos de podrones Vale Vale Más que todo por si Me pongo a robar algo Vamos a probarla Esta no la he probado Está guapilla Que un juego de 60 euros Lo venda a 30 dólares Como mucho Claro Claro No me está más barato Entonces el dólar, ¿no, cabrón? Qué mierda de tiro F, tío Ah, por eso no me dejaba Por eso no me dejaba viajar Ahora Ahora, 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 ahora Rápido Rápido, rápido, rápido Sarta, sarta, sarta Amenaza Mierda Vamos a ver Me cago en la puta Eh ¿Cómo era este? El scum Que estábamos jugando Aquí cuesta 14, 15 pavos ¿Cuánto cuesta mierda allí? Y volvemos a sarta Debería de dejarme Mirar el menú y todo eso Mientras que sarto, coño No me deja hacer nada Acá me salió 300 pesos Que serían 2 dólares Me cago en la puta Me lo cobran en pesos argentinos Madre mía 2 dólares el juego de scum Me cago en la puta Te doy ahora mismo 15 pavos Y tienes para que comprar Este pequeñito juego, vamos No, tío Otra, tío Otra guerra, tío Es un coñazo Cada vez que Cada 2 o 3 sartos Un puto combate A ver si me deja A ver si me deja huir Está guapo Porque esta nave Va creando una estela, tío Está guapísimo ¿Puedo mirar para atrás? Sí Bueno, puedo mirar de lado A ver, veo Ya he visto varios planetas Que se parecen, ¿eh? Porque ese se parece Del que vengo Pero vaya mierda de naves Que me están tocando en este Que no tienen ni siquiera disparos Se los tengo que instalar yo Vale Ya puedo saltar El mapa este Es un puto cañoso Manejarlo No Se ha metido en la atmósfera Vale Quedan 2 sartos más Vámonos Lo malo es que tú No tienes tecnología allí, tío Para los ordenadores Y necesitas un ordenador ya Potente Que me acuerdo Que estaba jugando Con los gráficos al mínimo Eso no Eso no se puede hacer Coño Estoy intentando mirar El vídeo En la tableta Y le doy el botón otra vez De bloquear En vez de De bloquear Bueno Pues saltamos de nuevo Claro Él en el vídeo Ha cogido la nave de exploración Y la habrá mejorado Y podrá saltar más Tío Bah Paso Yo no cogí la nave de exploración Yo cogí la nave de carga Hoy un dólar Bancaría Bancaría Sale a 128 pesos Argentino Bueno Y cuánto es lo normal Cobra Coño Vale Vamos a visitar Vamos a visitar La estación espacial Porque igual aquí hay que venir más de una vez Este si me interesa guardarlo Tenemos 23.070.000 Igual me lo puedo gastar El traje es ahí Vamos a ver Son 90.000 La tecnología Si son 10.000 Pero claro ¿Qué tecnología le voy a meter yo ya A esto tío? Y el cargamento Es que son 100.000 O sea Al final es lo mismo Ah Toma por escurrir 100.000 más 100.000 menos A ver Esta mierda ¿Me deja cambiar de nave? Bueno Pues nada Aterrizo con ella Aterrizo con ella Y usaré después la otra Mi sueldo no llega sin ¿Cómo? Un euro Brancasiano Son 240 pesos Argentinos Dios Yo cuando me voy Le me voy a tu país Me hago rico Un euro 240.000 pesos A ver No estoy cobrando mucho ahora Pero bueno Mil euros Cobrar aquí mil euros Allí es Dineral Mi sueldo no llega ni a 100 euros Tío Madre mía Con 100 euros aquí No sé ni la papa Es que vamos Te compras cuatro cosas para comer Y ya te has gastado Los 100 pagos Vamos O ni para comer Nada más que te lo gastes La luz O el agua O la renta O con 100 euros No sé nada Ni limpiarte el culo Qué asco de sueldo Tío Esto es una mierda Todo Este país No va a escarmentar Votando los mismos chorizos De siempre Votar que no está en el poder Coño Si ya sabes que Que este roba Que el otro roba Que el otro roba Que el otro roba ¿Por qué lo votáis? Tío La gente es masoca 400 euros Sigue sin hacer nada Aquí El alquiler Suele estar en eso En 400 o 500 pavos Y una hipoteca Entre 250 Y lo que te quieras echar Y lo que te quieras echar O 200 Depende del piso Si es muy viejo o muy antiguo Qué hijo de puta Están todos los mensajes aquí Están todos los mensajes aquí Me ha dejado 700 metros Escúchame Esta nave no la voy a usar mucho más Así que Despega Y tira 700 metros más para adelante Que me parece a mí Que los 700 metros Es La base del tío este ¿No? Esto de aquí Hombre Es igual que si me voy a Marroca Oquillo Va Si Puedo ir a esa mierda Me da igual Gastarlo todo Uy Digo Que lo logro Tenéis arriba No me jode Que hay una tormenta ahora Vale He llegado He llegado A ver Tengo impulso para llegar arriba Vale Amigo Vale Cumplido Esto me da Plano de poste terrible Para Capitán Far Plano de poste Proscrito Y plano de poste No sé lo que es Lo recogemos Pero no me lo está dando encima No me lo está dando encima Simplemente que ya lo tengo en el catálogo Vale Ahí hay otra pieza de saber Y poco más Ahí no hay nada Ya que estoy aquí Busca conocimiento del pasado Dato histórico Dato histórico Descubierto Ruina antigua Depósito de pirita Vale Lo Galen civil Yo lo tengo aí remain No me lo sé No me lo veo No me lové No me lo sé Todo me lo sé No me lo sé Porque no me lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente hay fuego? Depósito de cobre, piedra de saber, más piedra de saber, si a ver. Vuelas de gravitonio, me cago en tus malas. Fragmento de artefacto, caja de artefacto grande. Tiene que guapo, ¿no? ¡Hostia! Ni puta idea de cómo se consigue una llama antigua. Tiene que guapo, ¿no? Tiene que guapo, ¿no? Tiene que guapo, ¿no? Hostia, vale. Vale, 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 vale. Hostia, qué bueno, tío, qué guapo, unas ruinas enterradas. Esto sí que está chulo. Vale. 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 Bueno, yo no la veo. Ah vale Que era una escalera para subir Que bueno Ya está tambor Ya Gracias. 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 ¿Por qué no lo logras, eh? Bien. Gracias. Gracias. ¿Qué me da? ¡Hostia! Un objeto raro encontrado. ¿Y con esta mierda qué hago? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nada, simplemente se vende. Por casi un millón. Bueno, depende de dónde se vende también, me imagino. Lo que... Esto me lleva... Ve. Ve. Más robots. ¡Hasta luego, hasta luego, Lucas! ¡Me voy! ¡Me voy que tengo la vida a la mierda ya! Tengo el soporte a la vida otra vez a la mierda. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ahí os quedáis! ¡Hasta luego! Veis directamente a este planeta mismo Bueno, aquí tiene agua y hay bases Base de fin, Ocean Relic Nada más por culo, me escapamos Base de fin, Ocean Relic Base de fin, Ocean Relic Base de fin, Ocean Relic Aterrizaje perfecto. Vale, en la nave tengo esto, esto y esto. Esto ya no va a despegar porque ya no tengo de lo otro. ¿Tengo algo para recargarlo? No. Vale, estando ahí te puedo cambiar por la otra. Vale, la puedo cambiar pero tengo que aterrizarla en otro sitio. La putada es que esto ya no va a despegar más, anda ahí. Tengo que venderlo, cuanto antes. Tengo que venderlo, cuanto antes. Tengo que venderlo. Tengo alguna percepciónaddio. No tengo mucho más de cáceres de pelo. ¿Tiene que venderlo? Cuando lo hago en algún momento. Tengo algo que necesito usar, no funciona. No, no. Tengo tiempo para hacer esto. Vale Cargamento de la nave Muy bien Todavía tengo hueco para meter cosas No, no Vale, despliega el submarino Tengo que desplegar el submarino Grazo de antimateria, madre mía Chaval, podía haber construido un poquito más arriba que las plantas te cogen Vale, ya que estoy por aquí, vamos a echar un vistazo a ver que tenemos Me va a hacer falta un poquito de asal Aunque ya tenemos, pero creo que lo tenemos en el otro lado Hijo de puta ¿Me han atacado las putas medusas? ¡Suscríbete! Coño, pero la tormenta está arriba. ¿Qué coño es esto? Es pésima atrayante. Hostia, madre mía, vaya bicharraco está saliendo por ahí. Parafilio, bueno, vete a saber. Puede cambiar de color. Esto está guapo, ¿eh? Tener mascotas de estas en tu casa si las pudieras tener. Mira, me he dado signo. Sin fosfato, que no sé qué coño me da el sin fosfato, pero bueno. Hombre, si el sin fosfato se convierte en un signo estaría de puta madre, ¿eh? Porque de aquí este planeta estaría guay para tenerlo. Puta mierda de arma que se recalienta. Qué guay, está lloviendo, pero no veo la lluvia. Qué bien. Despliega la cámara de nadal bajo el agua. Muy bien. Pero me va a seguir haciendo falta algo, ¿no? Hostia, ¿eso qué es? Reliquia sumergida. Almeja blindada. Desplegar indicador de navegación. ¿Cómo? Ah, vale. Una cosa de estas. Esto ya lo voy a ir una vez. Ahora, podemos dar una vez, si, ¿cómo está. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Las putas medusas Vamos ya, también me hago daño por caerle el agua No, pues bien, la main es ya de una puta vez, cabrón Es una especie de atrayente Cargamento No es que se venda muy bien, la perla, pero bueno Almeja, almeja Eso es lo único que es diferente Almeja, pero yo no quiero almeja, tío Necesito... Es que me van a pedir todo el material A ver, si me dejas desplegarlo aquí, lo desplegamos aquí Que le dé a Z, ¿no? Hacer el menú de construcción con Z Vale, ¿ves? Necesitamos cristal de sulfúrfuro 0 de 4 Y placa de metal Vale Polvo de ferrita ¿Cómo puede ser que no tenga polvo de ferrita, tío? Tengo polvo de ferrita pura Y polvo de silicato Banda, colones, que no tenga polvo de ferrita Necesito 50 décadas de esto O sea, me parece a mí que me lo dejó ¿Haga, me lo dejó en el carguero? No, pues no Qué raro Me lo he chupado Me he chupado Polvo de celta Tenemos ahí De ferrita pura Y ferrita inventada Y con esto, ¿qué hacemos? Carbono Carbono condensado Su puta madre No hacemos oxígeno Y con la perla Oro Bueno, se venden 185.000 No es un mal precio Y ahora mismo necesito más dinero Más que de eso Vale, de esto pasamos ferrita Podemos Exterminarlo por abajo Y de la sal sacamos cloro Pero vaya putada Lo del polvo Y otro bol No, esto también Esto también se convierte en cristal O sea, no hay una manera de volverlo a polvo A polvo digo yo A polvo de ferrita no hay manera de hacerlo otra vez El parafinio Mira Y el oro A pelita Vale, vale, vale Mira de dónde puedo sacar la pelita Mira de dónde puedo sacar la pelita Mira, hago estrellona de esto Y ya está Y recargo la mierda esa Vale, vale Mira, de 10 chitas puedo sacar polvo de ferrita No saco mucho, pero bueno Putada, tío Este tiene para comprar Cosas aquí Nada Este no tiene puesto nada para comprar Nada, coger piedra Vale Ya se ha recalentado Me he pasado sin querer cosas aquí A la nave A la nave Esto lo metemos Y que se vaya haciendo Tenemos ciento y pico No es mucho, pero bueno Me da para uno Para uno Dos Tres Necesito dos más En verdad no me tiene que haber quitado el material azul Porque me daba para así Pero bueno Menos mal Que el material este Sale por dos lados Coño, que conseta Y me faltan los cristales De sulfuro Que esa mierda Se coge bajo el mar Pero no Me está tocando perla Y cosas de esas Tío Me voy a tener que alejar más o algo ¡Ahora! 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 Recolecto de oxígeno. Ah, era una puta boliza que yo había puesto. Ah, mira. Esto es lo que yo necesitaba. Hay que tener cuidado porque explotan si te acercas, parece. Vale. Tecnología recargada. Tecnología recargada. Fue un cangara, ¿o? Fue un cangara. Mira, allí hay otra Se ven porque echan humo Y brillan las putas rocas Lo malo es que ahora no va a haber Ninguno de estos dos, ¿no? Ah, mira, sí, ese Vale, vale Estas plantitas son para recortar agua Muy bien Saco de algas marinas Vaya mierda que solo tengan tres ¿A qué tiene cristales? Vamos a recuadrar unos poquitos más No tenemos ninguna planta de agua de esas Por aquí Vamos a recuadrar unos poquitos más Vamos a recuadrar unos poquitos más Vamos a recuadrar unos poquitos más Hostia ¿Dónde está mi puta nave? Vamos a recuadrar unos poquitos más Vamos a recuadrar unos poquitos más Vamos a recuadrar unos poquitos más Pero por qué voy perdiendo vida Por usar el cohete, tío No entiendo No entiendo ¿Es por qué tengo puesto burbúhe? No entiendo No entiendo por qué No me va a dar tiempo ya a terminar la expedición Pero vamos a hacerlo del nautico este No, era lo que me temía Si estoy cerca de la construcción del nautico este no me va a dejar Ya que estoy en la nave, me voy con la nave Muy simple ¿Puedo meterme más agua? No Con esto no Ahora Así es donde está la puta nave Lo malo que esta isla no tiene Nada de roca Esta no tiene nada de roca Muchas plantas y poco más Oh ¿Qué mierda es esa, tío? Vale Vale, puedo ver si hacia el otro lado Tiene Tiene rampita Tiene playa o no Me va a tocar la que no tiene playa titanina Bueno, sí Algo sí Algo sí Solo va a ser un tío Mira Bueno, vamos a hacer un tío Tengo que destruirla bajo el agua, pero la putada es que eso está en rampa y demás y no me gusta. Vamos a hacer una cosa. 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 Así me vale. 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 Así me vale. Madre mía. Vale. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Quién ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Qué coño? ¿Cómo ha llegado Largo ¿Dónde se ha ido? ¿Qué? 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 ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido la mierda de la mejora? Vale, el cargamento está libre ¿Qué? 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 Lo que la nave tocha Localizar cargueros accidentados Localizar edificios hundidos Localizar ruinas sumergidas ¿Por qué no me dejan...? No, eso me fila detectada. Bueno, después voy a lo mejor con la nave. Claro, lo malo... Espérate, 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 espérate. Ahora por lo menos va más rápido. Lo malo es que ya va por la mitad de la carga. Esto necesita mucha mejora. Necesita un turbo. Necesita... Que vaya a parte de más rápido, más maniobrariedad. ¿Por qué? Pum... Curioso. Curioso cómo se ve desde adentro. La forma que tiene de subir y bajar es un poco rara, de sumergirse, es con el ratón hacia abajo, o hacia arriba, o mantiene el pulsado espacio Es una... es una botada tío, este tío lo hace con el Nautilus, de verdad, o es que tarda No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ya voy en la nave Ya voy en la nave Quedan dos minutos y pico Ya voy en la nave Tenía que haber ido en la nave Del espacio, tío No, en el náutilo Está muy lento, macho Muy lento Muy lento Pero bueno, ya tarda dos minutos Llegamos Cojo y me vuelvo Y... Y os parece que puedo Puedo recuperar la plataforma, coño Es que no sabía ni me había comprobado Si se puede recuperar la plataforma No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, vamos llegando Aceptamos Aceptamos Vale Nos han dado una llave tridente ¿Podemos hablar otra vez con ella? No Vale, ahora en teoría tenemos que escanear Tenemos ruina antigua Cofre de marino sellado Cofre de marino sellado Entonces tiene que ser de alguien que haya estado aquí hace poco Cofre de marino sellado Vale, me quieres dejar entrar Déjame entrar Coño que me voy a morir Hostia Vale, se usa para comercio Vale, muy bien A ver estas mierdas las puedo dejar porque son cristales de sulfuro No son difíciles Ni fáciles de encontrar Y esto me da plano de bandera de pirata Plano de bandera de unidad Plano de bandera de gana Plano, plano, plano Y preguntarle Y de bandera de bandera de banderarock Que sigo Y ahora tenemos que ir al punto 4 Eliminas en dilena Tengo 10 de 25 Visito una estrella azul Sigue el mapa de pirata Esto necesito el motor Nelli Sigue el mapa pirata con autociclifos de portal bueno lo primero es llegar aquí y ya veremos lo que hacemos el caso es hay una isla ahí no? mira allí, allí hay una isla que es la más cercana porque no veo nada por aquí ah mira para no escuchar ruido de arriba ah pues creía que esto era una base de alguien pero no no, no sé si se dañó o qué vale ya que me lo he encontrado esa era la noche puede ser que esa sea mi baliza puede ser tío, no va a ser vamos a ver si es vaya viejecito en nautil lo que me he hecho, me lo podría haber hecho en la nave y haberlo transportado aquí todo, ni eso va, estas no son me ha costado 4 minutos en superhíno y voy a tratar 4 también volando cuando vuelvo me ha salto de donde yo quería no voy a hacer no voy a hacer pero no voy a hacer no voy a hacer Me ha saltado donde yo quería ir Me ha saltado no? porque me he pasado en la nave Vale, ahora si me cuadra Como puede ser que el tiempo vaya por arriba en vez de para abajo No me hagas que puse esta mierda No me hagas que puse esta mierda No me hagas que ando No me hagas que puse mi No me hagas que puse esta mierda Me hagas que puse esta mierda No me hagas que puse esta mierda Yo no me hagas que puse esta mierda Si yo se Aprenda No me has visto en la descripción Si no voy a dejar esto Al asi de mirar Una chica es suerte No me hagas que puse del mal Ahí está. Pum, dar te irón. ¿Cómo se recoge esta mierda? No, mira, está chulo, bueno, ya me pondré a ello. Pero, ¿cómo recojo esta mierda, tío? ¿Cómo se recoge esta mierda, tío? No entiendo, tío, ¿cómo se recoge? No entiendo, tío, ¿cómo se recoge? Tío, me queda poca vida. 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 Se ha vuelto a restaurarse, tío, la puta roca. Vaya mierda, ¿eh? Como para hacerte una base aquí. Borrar, duplicar, colores, mover. Tío, me queda poca vida. Tío, me queda poca vida. Vaya mierda, daba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Podemos cambiar el color y todo el rollo y ahora si lo quiero puedo construirlo porque le he dado a eliminar. Amigo, cuando vaya a construir otra vez tengo que leer los colores. Me había gustado ese, pero bueno. Vale. Entramos en la nave, salimos de la nave. ¿Qué le queda a este? Le queda bastante también de por pulsón. Podemos hacer lo siguiente. Esta está rota, este lo hemos gastado. No, hemos gastado este, ¿no? Le queda un par de sartos. Vale. Lo vamos de aquí. Lo vamos de aquí. Me monto en esta. Salimos. Punto de guardado. Eliminamos esa mierda. Me vuelvo, me meto de aquí. Y hacemos otro punto de guardado. Y me piro. No, ya no me sale la otra. No me sale lo que tiene la otra nave. Pero bueno. Lo dejamos aquí, gente. Con la fase 3 completa. Vamos a este. Nos da expansión de esos trajes también. Buah. Y esto nos da plano de cubo discolo. Mira, hay cosas que al final. Con un to' de grifo. Yo creo que este es el que más va a costar. La fase 5. Recluta un piloto para tu escuadrón. Veremos a ver. Veremos a ver. Abate a piratas. No me jodas, tío. 18 de 32. Bueno, pues a partir de ahora. Si veo piratas, los abatimos. Ya está. Si pensar tan piratas, los abatimos. La putada es... Que no sé si esa nave tiene para disparar. Este no me dice nada. Y este tampoco me dice nada. Y ya la fase final. Es tenerlo cumplido. Entonces me quedan dos fases. Me quedan dos fases, prácticamente. Dos de las más complicadas. Tiene... Ejector de polvusiones. Y resonancia de vapor. Esto no tiene disparo, me tío. Cabrones. No. Instalar tecnología, coño. Este. Nitrato de sodio. Y trato de sodio. Sodio 40. Vaya tormenta guapa. Mierda. Son 60 de nitrato de sodio. Me quedo una perla. Bueno, claro. Todas estas cosas no... Me llevo la pelita. Me llevo también esto. Me llevo también esto. Topo de estos. El oxígeno es importante para mí. El uranillo también. Y a ver qué potaje con esto. Es. 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 ¿Qué es el audio? La hemos cagado No voy a sacar lo mismo 40 y pico 40 y pico justo Necesitamos más audio NA necesitamos mucho Es una cosa que no se farmea muy fácil Ya no he visto yo un puñetero Planeta Que me permita tener mucho Lo que haré después será Desguasarla Para que me de materiales Instalársela en la siguiente nave Porque claro Si no vaya mierda Encima está sin combustible Y me va a hacer recargarlo entero Para un salto Pero bueno Listo Punto de guarda 2 Nos vemos chavales Hasta ahorita No se va a hacer recargarlo entero No se va a hacer recargarlo entero Yo ya no voy a matar